Hola, ¿qué tal? Soy Martín Cipoleta y hoy te traigo una alternativa a AutoCAD, que no solo es muchísimo más económica, sino que la tendrás para siempre con un solo pago. Pero esto lo vamos a ver más adelante y te voy a contar todos los tipos de licencias que tienes, cuánto vale y todo lo que necesitas saber. Y además, al final del vídeo voy a sortear tres licencias para que lo tengas para siempre para ti, de forma legal y totalmente gratis. Así que quédate hasta el final para saber cómo participar. Y ahora sí te voy a mostrar todas las cosas que nos trae este programa, que además de ser totalmente compatible con los archivos de AutoCAD, tiene un montón de herramientas que seguro que te van a sorprender. Es una forma perfecta de tener un CAD totalmente legal y para toda la vida. Y si quieres probarlo durante 30 días totalmente gratis, abajo en la descripción y en el comentario fijado te voy a dejar un enlace donde te lo podrás descargar para probarlo. Este programa se llama ProjeCAD y vamos a verlo ahora mismo. No vamos a dar más vueltas y vamos al lío. Apenas abrimos ProjeCAD vemos que es muy, muy, muy similar a AutoCAD, por lo que el proceso de aprendizaje es prácticamente nulo si ya sabes usar el otro programa. Tenemos la página de inicio donde podemos abrir, crear nuevos dibujos o incluso tenemos el soporte en línea. Veremos los documentos recientes y a la derecha tenemos vídeos de iniciación. Por si no sabemos hacer algo, ahí también tenemos vídeos para aprender. Yo lo primero que voy a hacer va a ser abrir un dibujo para que veas que es totalmente compatible. Le voy a dar a abrir archivos y voy a seleccionar este dibujo de la vivienda entre medianeras que es .dwg. Y si vengo aquí abajo y abro podemos ver todos los archivos que nos permite abrir. dwg, dxf, dwt que son las plantillas de dibujo, etc. Es totalmente compatible. Voy a darle a abrir y aquí tengo mi archivo abierto. Y como puedes comprobar es totalmente compatible. Vamos a ver por partes que tenemos. Aquí hay algunas cosas que me gustan. Primero que podemos venirnos aquí arriba y cambiar cinta completa, es decir, la cinta de opciones, que es la parte de arriba. Poner solo de dibujo 2D y anotar. Cinta de principiante o si te gusta más, clásico. La cinta de principiante, si la cambiamos, podemos ver que es más básica. Si estás aprendiendo, esto va perfecto para que veas las herramientas que vas a tener que utilizar más a menudo para aprender a dibujar bien. Voy a volver a cambiar la cinta completa. Y ahora si venimos aquí abajo, vemos que tenemos la línea de comando, que tenemos modelo, presentación y que podemos crear nuevas presentaciones fácilmente desde aquí. Si hago clic en presentación, automáticamente va a la presentación y por supuesto se me abre la que ya tenía guardada. Otra cosa que me gusta que tenemos aquí abajo es la barra de estado, que es esta parte de aquí. Y de todo esto, lo que más me gusta son las escalas anotativas, ya que podremos editarlas para escalar fácilmente. Y en relación con las escalas anotativas, cada vez que yo abro un archivo me gusta configurarlo. Así que si yo escribo unidades y le doy a enter, se me abre esta ventana. ¿Y por qué me gusta mucho esta ventana? Porque el comando dwgunits que aparece en AutoCAD para configurar las unidades del archivo, lo podemos hacer directamente desde aquí. Donde pone unidades de dibujo, podemos ponerlo en metros. Y esto sería dwgunits. Aquí tendríamos la precisión, tendríamos los decimales, tendríamos todo. Podríamos cambiar también los ángulos, qué tipo de ángulos queremos, e incluso el sistema de coordenadas. Y desde esta misma ventana tenemos toda la configuración del dibujo. Podemos ver el modo ortogonal, la rejilla, cambiarlo, desde aquí podemos cambiar las referencias a objetos, cómo seleccionamos, si le vamos a poner límites al dibujo o no, e incluso el rastreo polar, que también es algo muy interesante si no queremos trabajar con modo ortogonal. También podemos cambiar configuración de pantalla, grosores de líneas, pinzamientos, etc. Y desde aquí, si no queremos cambiarlo directamente desde arriba, podemos poner cómo se va a crear el siguiente objeto que creemos. A menos que nosotros lo cambiemos después desde arriba, como lo hacemos de normal, desde aquí podemos poner cómo vamos a crear todos los objetos que creemos en un futuro. Desde modificación de entidad podemos cambiar el chaflán o el empalme. PILLET, si te acostumbras a utilizarlo en inglés. Tengo que decirte que también tienes versión en inglés, el spline o recortar, extender. Y esto lo puedes hacer antes de utilizar el comando, aunque también después. Y si le damos opciones, directamente nos abre las opciones. Desde aquí podremos configurar cosas como el guardado automático, la versión en que queremos guardar, podemos ver dónde están nuestros archivos de una forma más visual, ya que nos van a aparecer los iconos. Podemos cambiar visualización, la selección, como queremos seleccionar, y muchos más elementos. Y además, si no sabes dónde encontrar una cosa, puedes venirte aquí a buscar y directamente ponerlo. Por ejemplo, yo escribo derecho y directamente me aparece personalizar clic derecho. Y me sale aquí. Muy fácil de encontrar las cosas. Voy a cerrarlo. Y algo que tienes que tener en cuenta es que los atajos de teclado de esta versión, ya sea en inglés o en español, son los atajos de teclado de la versión en inglés. Sin embargo, no pasa nada, porque puedes traerte tus atajos de teclado desde AutoCAD. ¿Y cómo lo harías? Escribirías edit alias, aceptas, en esta ventana le darías a importar, y desde aquí pondrías AutoCAD alias file, buscarías tu archivo de acad.pgp, le das a abrir y ya tendrías todos tus atajos de teclado sin necesidad de volver a configurarlos. Y esto pasa con cualquier archivo de configuración. Voy a cerrar y vamos a ver qué nos encontramos aquí. En la barra de inicio tenemos los comandos de dibujar, que si abrimos aquí tenemos más. Los de modificar, más de lo mismo. Los de anotación, donde podemos cambiar los tipos. Yo como tenía puesto este tipo de cota, lo sigo teniendo puesto aquí, porque ya estaba en el archivo, por lo tanto se guarda. Así que suscríbete, porque ya lo pone aquí. Tenemos los comandos de edición y creación de bloque, así como de atributos. Aquí nos encontramos todos los comandos de capas que nos van a ayudar a trabajar más rápido, e incluso podemos utilizar estados de capas y filtros. Voy a abrir el administrador de capas, y aquí puedo ver que puedo crear tantos filtros de propiedad como de grupos, y además administrar los estados de capas. Si no sabes cómo utilizar todo esto, te recomiendo que le eches un ojo, porque es muy interesante. Y el resto de la interfaz es exactamente igual. Voy a cerrar. Desde aquí podemos cambiar las propiedades de los nuevos objetos que vamos a crear, o de un objeto que queramos, si lo seleccionamos. Por ejemplo, esta polilínea, si quiero la puedo seleccionar, y cambiar directamente desde aquí color, tipo de línea, o lo que quiera. Y esto es lo que habíamos visto antes en las opciones del dibujo. Tenemos las utilidades, donde encontramos elementos para medir, selección rápida, seleccionar similar, seleccionar todo, e incluso también tenemos filtros. Y por último tenemos portapapeles, que es para cortar, copiar y pegar. Y ahora sí, si nos vamos dos a la derecha y nos vamos a insertar, vamos a ver una de las cosas que me parecen alucinantes. Además de que podemos insertar bloques y demás, cuando instalamos Progecat, se nos instala una librería con más de 22.000 bloques. No solo puedes darle aquí y elegir, por ejemplo, el perfil estándar, que se te va a abrir esta ventana, donde puedes seleccionar el que tú quieras, haces doble clic y directamente lo insertas en tu dibujo, con la rotación que tú quieras. Y aquí lo tendrías. Sino que también, y más interesante, es que nos podemos venir aquí, donde pone ICAT Lib, que es el gestor de bloques, hacemos clic y podemos encontrar una librería tremenda. Y aquí tenemos lo bueno. Por ejemplo, me voy a ir a Arquitectura 2D, voy a abrir, le voy a dar a Interior, vamos a abrir, aquí donde pone Mobiliario, y mira todo lo que tienes para elegir. Todo esto puedes elegirlo en un montón de cosas. Simplemente tendrías que seleccionarlo, arrastrarlo, y ya está, lo tendrías en tu dibujo insertado. Así de fácil. Cierro, y hablando de bloques, tienes que saber que tus bloques son totalmente compatibles. Por ejemplo, selecciono este bloque, que es un bloque dinámico, y desde aquí me salen todos los pinzamientos, y puedo hacerlo más grande, más pequeño, y seguiría funcionando. Por ejemplo, esta mesa la hago más pequeña, la puedo mover un poquito hacia allí, podría crear nuevos almohadones, y hacer lo que quiera con este bloque. Y como puedes ver, me sigue manteniendo las coberturas, o wipeouts, y me sigue ocultando el sombreado que tiene abajo. Y esto pasa con todos los bloques. Y algo muy interesante es que podemos importar PDFs y pasarlos directamente a DWG. ¿Cómo lo hacemos? Le damos al botón de aquí, buscamos nuestro archivo, por ejemplo, este de aquí, y le voy a dar a convertir. Y automáticamente me abre mi archivo con todas sus respectivas líneas creadas en DWG. Y si hubiera tenido un PDF ya insertado, le puedo dar aquí, o PDF import, y crear el PDF que tuviera insertado a DWG en el mismo archivo. Y desde aquí, desde importar, podemos ver que tenemos la importación de un montón de tipos de archivos, entre los que podemos destacar los archivos tipo este para los modelados en 3D. Algo muy interesante es que podemos importar BIM y directamente de archivos de Revit, podemos establecer la ubicación de nuestro archivo, de nuestro proyecto en el mundo, y también podemos importar mapas y archivos .shp. Si trabajas con campos y con bloques dinámicos, o bloques normales para hacer recuentos, también tenemos la vinculación y la extracción de datos, que esto es muy interesante para ahorrarte mucho tiempo, sobre todo en las mediciones. Aquí tenemos todas las herramientas 3D que podemos utilizar. Desde el administrador, lo que nos interesa es que podemos cargar LISP, y además también podemos cargar macros que ya tengamos hechos, o podemos crear nuevos. En configuración vamos a tener todo super visual para ver qué es lo que vamos a configurar. Aquí podemos cambiar las opciones o las configuración de dibujo, que ya lo hemos visto al principio. Tenemos los menús. Desde aquí podemos personalizar los atajos de teclado, que ya lo hemos visto antes. Podemos cambiar el área de trabajo rápidamente desde aquí. Y si quisiéramos encontrar algún archivo de soporte, es tan fácil como darle a carpeta de usuario, y se te va a abrir la carpeta donde tienes todos los archivos que toma ProjeCAD para trabajar. Como por ejemplo, los archivos de ploteo. Que si tienes algún archivo CTB para trazar, lo puedes pegar aquí, y ya lo tendrías también en ProjeCAD, para que no tengas que volver a crear tu archivo de trazado. Desde aquí tenemos la lista de escalas anotativas. Otra vez, tenemos las unidades de dibujo, por si no nos acordamos del comando. Y si nos vamos a exportar, podemos ver que aquí podemos exportar en muchos tipos de formatos, como los que nos salían antes, como el archivo tipo step, e incluso otros formatos, como 3ds, .obj, e incluso .dae, si utilizas Lumion. Y si nos venimos a la izquierda, aquí lo interesante es la hora de imprimir. Desde aquí podemos administrar los estilos de trazado, podemos hacer clic, se nos abrirá esta ventana, y desde aquí podemos añadir, modificar, o incluso eliminar estilos de trazado. Que es lo que hemos visto antes en la carpeta de soporte. En el caso de que tu archivo estuviera con estilo de trazado STB, desde aquí puedes poner convertir estilo de trazado, y ya se te cambiaría a .ctb. Y para imprimir, para que veas que es exactamente igual, le voy a dar a presentación 1, voy a darle a control P, se me abre la ventana de impresión, aquí elegiríamos Progecat PDF con High Quality, y una vez lo tenemos, podemos elegir el tamaño de papel, la escala, que la dejaremos así, el tipo de trazado, que sería ventana en este caso, desde aquí abajo podríamos seleccionar el área, y después aquí elegiríamos nuestras plumillas, que serían las plumillas que hayamos importado. Una vez lo tuviéramos, le daríamos a aplicar presentación, aceptar, y nos sacaría nuestro PDF. E incluso desde aquí a la izquierda, le podemos dar a multitrazado, darle al botón, seleccionar nuestras polilíneas, aquí editaríamos nuestra configuración de página, le daríamos a aceptar, y nos trazaría estas tres polilíneas. Si le damos a ordenar, estas son las que hemos seleccionado, podríamos mover abajo o arriba, ordenarlas en el eje X, en el eje Y, etc. Le darías a aceptar, y te sacaría los PDFs. Voy a cerrar. Y por último, algo muy interesante de esta versión 2024, es este módulo. El módulo EasyArc 3D. Aunque la versión 2025 se ha cambiado por el módulo de arquitectura, que es todavía mucho mejor. ¿Y qué nos encontramos aquí? Nos encontramos un montón de herramientas para dibujar arquitectura directamente en 2D y en 3D. Por ejemplo, si yo le doy aquí a dibujar muros, se me abre esta ventana y aquí voy a elegir cómo va a ser este muro. En este dibujo, tengo qué significa cada una de las letras. Aquí abajo puedo cambiar si lo quiero en metros, si lo quiero en centímetros, o en qué lo quiero. Yo lo voy a poner en metros, ya que estoy dibujando en metros. La altura la voy a dejar así, y puedo poner que sea solo para proyectos 2D, o que también me salga en 3D. Voy a darle OK. Se me abre esta ventana, el espesor inicial, el espesor final, puedo cambiarlo, y cuando le dé a una justificación, voy a poder empezar a dibujar el muro. Por ejemplo, le voy a dar a esta de aquí. Una vez lo haga, cuando haga clic, ya voy a empezar a dibujar mi muro. Si yo paso por aquí, voy a subir, acepto, y puedo ver que esto es algo raro, pero le puedo dar aquí arriba, a los cruces, y solo con seleccionar, acepto, y ya lo tengo. O puedo seleccionar también así, acepto, y también se hace el cruce. Aquí tengo más elementos, como pueden ser tejados, tenemos acotaciones, podemos insertar puertas, por ejemplo, voy a poner una puerta con la bisagra a la izquierda, se va a abrir esta ventana, aquí voy a elegir qué tipo de puerta quiero, por ejemplo, voy a poner esta de aquí, le doy a OK, y simplemente tengo que seleccionar la cara interior del muro, que puede ser esta de aquí. Ahora me va a pedir todas las especificaciones de la puerta, le voy a dar a OK, lo voy a dejar como está por defecto, y tengo que poner mi puerta. La vamos a poner por aquí, y ya tendría la puerta puesta, de 90 centímetros de ancho, por 240 de alto en este caso. Y así podría ir poniendo muchas más cosas. También tenemos diferentes tipos de aberturas, podemos poner escaleras, yo podría crear, por ejemplo, una escalera helicoidal, hago clic, selecciono el tipo de escalera, esta escalera de caracol, me parece bien, le doy a OK, OK, y vamos a poner la escalera aquí afuera. El ángulo de rotación, me pide ahora, voy a dejarlo en cero, y una vez puesta mi escalera, con las características que le he dado, saldría así. Si yo me vengo al cubo de vistas, aquí arriba a la derecha, y hago clic, para cambiar de vista, vemos que no cambia nada, que lo vemos en planta. Pero, si le damos a vista 3D, ya cambia todo. Estamos construyendo a la vez que dibujamos. Esto es, como puede ser Revit, como puede ser Archicad, o cualquier otro programa BIM. Y por eso también podemos importarlos. Podemos poner ventanas, vamos a elegir esta ventana de aquí, OK, nos vuelve a la planta, la vista 2D, y la podemos poner aquí. Le voy a dar OK, y ahí dejaría la ventana. Me voy a venir a la vista 3D, voy a girar el cubo de vistas, y aquí puedo ver mi ventana, con la caja de la persiana, y todo lo demás. Y si quieres volver a la vista de plano, le das simplemente aquí, y te vuelve a la vista de arriba, pero en este caso estaría en 3D. Si le damos a vista 2D, automáticamente cambiaría. Y si tuvieras alguna duda, aquí tienes el manual, que puedes verlo, y es súper fácil de entender, para trabajar. Igualmente, como te he comentado antes, la nueva versión es todavía mejor. Y por último, tenemos los extras, donde también tenemos muebles, tenemos sanitarios, tenemos muchos elementos, que podemos poner en nuestro dibujo. Por ejemplo, puedo añadir un sanitario, elijo este inodoro, le doy a OK, OK, y puedo ponerlo, por aquí, hacia este lado. Y ya lo tendría aquí puesto. En este caso, solo tenía puesto estas referencias, por lo tanto, ha ido ahí, pero puedo moverlo, y ponerlo por aquí. Y si me voy al 3D, y lo cambio a 3D, puedo ver que ya tengo, el inodoro puesto. Y una vez lo tengas hecho, puedes venirte aquí, al apartado de vista, creas unas cámaras, pones bien lo que quieres que se vea, puedes poner las luces que quieras, y después, abres el apartado de render, y puedes sacar tus infografías, a partir de los modelos que acabas de crear. Y ahora sí, vamos con lo que interesa, con el dinero. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vamos a tener que pagar? A menos que te toque el sorteo. Ya te he dicho que es una opción perfecta, si quieres optar por un CAD legal, económico, y totalmente compatible. Y si es para ti, solo lo vas a utilizar tú, tienes la opción de 345 euros, para toda la vida. Este tipo de licencia, la podrás instalar, en un ordenador de sobremesa, y en tu portátil o laptop. Y de esta forma, puedes trabajar con tu portátil, si te tienes que ir a algún lado, y también trabajar en tu escritorio, si tienes un ordenador de sobremesa o PC. ¿Qué quiere decir que valga 345 euros? Esto quiere decir, que vale casi 7 veces menos, que la licencia anual de AutoCAD. Teniendo en cuenta, que esta licencia es perpetua, es una buena opción. Si tienes una empresa, o trabajas en una empresa, que necesitas tener acceso, en diferentes ordenadores, puedes optar por la licencia profesional NLM. Este tipo de licencia, es para conectarlo a un servidor, y que los ordenadores, que tengan acceso a este servidor, puedan usar el programa. Puedes instalar ProgeCAD, en todos los ordenadores, que tengan este acceso, pero solo podrás utilizarlo, simultáneamente, tantos usuarios, como tengas comprados. Esto te puede servir, si alguien está calculando estructura, y otro está calculando eficiencia energética, y otra persona, por ejemplo, está trabajando, en los planos, en el programa de CAD. Y si después, estos roles se cambian, por ejemplo, uno se pone a hacer renders, y el otro quiere acabar de dibujar unos planos, mientras no se esté trabajando a la vez con el programa, se puede utilizar sin problemas. Y para empresas más grandes, tienen dos tipos de licencias. Tienen la Corporate OneSite, con esta licencia, puedes tener un número ilimitado de usuarios, dentro de una misma ubicación. Y puedes instalarlo, y por supuesto, trabajar a la vez. La licencia de Corporate Country, es algo parecido, pero por si la empresa, tiene diferentes sedes por todo el país, y entonces, no tienes que comprar una licencia, para cada puesto, sino que con esta licencia, tienes los puestos ilimitados, para toda la empresa. Y si trabajas con Mac, tienes la opción parecida a la primera, a la profesional, y en este caso, vale 698 euros. Y vamos con lo interesante, con lo que estás esperando, con el sorteo, para que te hagas, con una de esas tres licencias, totalmente gratuitas. Y los requisitos, para que la puedas conseguir, son los siguientes. Primero, que me dejes un comentario, poniendo, quiero ganar una licencia de Progecat. O si quieres, invéntate otra cosa, pero que aparezca la palabra Progecat. El segundo requisito, es que vayas al enlace, que te voy a dejar en la descripción, y en el comentario fijado, y que pruebes Progecat, para que veas lo potente que es. Es totalmente gratis, y lo puedes probar durante 30 días. Y el tercer requisito, por supuesto, es que me sigas en este canal, y yo te recomiendo, que actives todas las notificaciones, porque el sorteo, se va a hacer, en el vídeo, que voy a subir, el día 29 de julio, de 2024. Es decir, dentro de un par de semanitas. Y obviamente, el sorteo es de la última versión, de la 2025. Y si lo quieres ya, hasta finales de julio, tienes un descuento del 10%, que te voy a dejar los precios, aquí. Y también tienes que saber, que aquí abajo, en la descripción, te voy a dejar los enlaces, tanto de LinkedIn, como de YouTube, del canal que tienen ellos, en Progecat, por si quieres enterarte, de más noticias, y también quieres ver vídeos, para aprender más. ¿Y por qué te digo, que actives la campanita? Porque si no activas la campanita, no te vas a enterar de ese vídeo. Y si no te enteras de ese vídeo, no sabrás si has ganado o no. Igualmente, yo contestaré a los tres comentarios, que sacan ganadores, siempre y cuando cumpla los requisitos. Y si en el plazo de una semana, estos comentarios no me han respondido, pasaré a la siguiente persona, que esté en la lista. Así que ponte las campanitas, para no perderlo. Por aquí te dejo un círculo, donde puedes hacer clic y suscribirte. Y por aquí, te voy a dejar una lista de reproducción de Progecat, para que aprendas a utilizarlo.